Sí, permitimos que redondeo nomás una cuestión. Este escuífero está ubicado, tomando claramente a Jalucho, en el sector norte. Esto es para ubicar en un plano que presentamos oportunamente en la provincia, está bien resaltado. También quiero destacar que todo esto tiene que ver con el crecimiento de una población. Que apunta a desarrollarse como ciudad. Porque las cuacas, como bien decíamos, que es uno de los factores del crecimiento del consumo, nos permite vivir bien. Pero el desarrollo de una ciudad también se toma conciencia como ciudadanos de que hay cosas que nos permiten vivir bien, pero sí que hay otros aspectos, porque si no vamos a vivir mal en un corto plazo. Esto es lo que quiero destacar. A tu pregunta, José, también queremos comunicar, que está incorporada en el presupuesto de 2010 a la terminal de OVNI. También, esto haciendo un poco de historia, esta terminal viene por la planificación del crecimiento esperado de Realicó. Hemos planteado en la anterior sesión al gobernador Carlos Berna, la decisión del contacto de la terminal. En aquel entonces tuvieron problemas, no se ha pasado desde Realicó. Por ese motivo no se avanzó en aquel entonces, en la terminal. ¿El terreno? El terreno es vinculado al terreno. Hoy, felizmente, el terreno ya está. La ordenanza está estableciendo que la ubicación es en el sello del parque recreativo municipal, precisamente en el sector donde está el ex matadero y donde se hizo en las noches del centenario festival. Hicimos las gestiones entonces de realizar el anteproyecto. Este anteproyecto fue presentado al señor ministro de Obras Públicas de la provincia. Hicimos gestiones ante la unidad nacional para que se haga infraestructura especial en torno a la cercanía, entonces ya de lo que es el acceso de los indios Pampas. Todo esto es dentro del marco de dotar de la infraestructura necesaria a toda esta zona pendiente a que se haya un complemento y una logística para que la terminal pueda funcionar como corresponde. También se ha hecho una planificación de la iluminación que debería tener la avenida el bueblo en Pampas a futuro vinculado con este proceso de término. Está previsto también dentro de este análisis. Después nos podemos detener un segundo. Lo cierto es que con el señor gobernador esto lo habíamos hablado antes antes de que él fuese gobernador incluso lo hablamos con cierta frecuencia cuando vino a hacer la entrega de las viviendas recuerdo en una conferencia de expresión improvisada que se hizo se le planteó bueno, ustedes estaban presentes el gobernador nos dijo ni bien tengamos el proyecto o el anteproyecto en la mano la respuesta es acompañarlo bueno, eso está en allá en Santa Rosa nosotros le hemos presentado a nuestro gobernador en septiembre ya todo el anteproyecto y el fundamento escrito aquí está la nota y hoy nos está manifestando que se encuentra incluido en el presupuesto Fernando se habla de que en el 2012 ya se contaría con la nueva terminal aquí en Relicó eso es lo esperado es una obra que estaría superando los 12 meses de construcción y demás esperamos cuanto antes tenerla la que tenemos está colapsada en cuanto a su capacidad de servicio tiene un alto grado de de deterioro porque tiene más de 35 años ha quedado chica y bueno tenemos que buscar entonces una nueva terminal que hable de este pueblo pujante y que a su vez permita captar la gran cantidad de ómnibus que pasan por nuestras rutas y que no ingresan a la localidad por la incomodidad que es ingresar a un pueblo por la pérdida de tiempo por bueno por distintas razones que si nosotros lo vimos donde va a quedar esta y nos organizamos como tenemos pensado hacer para prestar servicios incluso incluso a los coferes servicios incluso de los emprendimientos de los ómnibus de las unidades entendemos que vamos a abrir un abanico que va a beneficiar incluso a la economía de Relicó para traer la prestación de servicio pero ubicado ahí también muchos micros que van a venir por las ciudades deportivas culturales tradicionalistas no van a estar entorpeciendo en los más tránsitos de la localidad sino que va a concentrarse en este lugar y a partir de ahí tendremos toda la vía de movilidad y tal Nosotros obtuvimos este este proyecto pueden haber algunas modificaciones pero no cambia la sustancia nosotros lo que pretendemos es que hay un antes y un después en cuanto a lo que es la obra pública en la medida de lo posible la obra la obra pública no solamente debe prestar la función que debe prestar sino que debe cumplir una función de estética que debe permitir al turismo que debe permitir el sentimiento mismo desde la obra en sí si uno mira la boca la boca no sería tal si no están los colores de Quinquela Martín es importante que es entonces un diseño un colorido el centro que usted hay de convenciones puede haber sido un diseño cuadrado y las funciones las cumplen igual sin embargo tiene una un diseño un colorido que habla de un pueblo que quiere sumarse al futuro pero con una dinámica muy especial y lo mismo pretendemos de la terminal que relicó a su paso ya que es un lugar obligado de paso alguien le pregunte en cualquier punto del país si hay una terminal con cierto diseño es un diseño realmente distintivo y así es lo que pretendemos hacer